Segunda de la tarde, debutantes, va a haber partida. Se da la partida con la velocidad extreme de TV Cable. Por fuera Bachi, taquito militar. Al centro está comandando también Domadora. Por dentro Cotopaxi, Lucen al frente. En el último lugar está Piazzolla. Faltan para la meta 750, dominó la favorita Domadora. Medio cuerpo de ventaja, Bachi viene en el segundo lugar. En el tercer puesto Cotopaxi. En el cuarto lugar aparece Johnny Blue a cinco cuerpos. Enseguida viene por fuera taquito militar. Avanzando Saturn en el último lugar Piazzolla por dentro. Faltan para la meta 450, Domadora adelante con un cuerpo de ventaja. Bachi en el segundo lugar, en el tercer puesto Cotopaxi. Girando la última curva, Domadora. Avanza Piazzolla por dentro. Al centro está Cotopaxi. Faltan 250 para la meta Cotopaxi. Por fuera también avanza Saturn. Faltan para la meta 150 metros. Delantera Saturn en la cabeza, Domadora. Saturn en adelante un cuerpo. Segunda Domadora. Saturn en un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar, Domadora. Saturn en una cabeza. Segunda Domadora. Domador por dentro y llegan. Estrecho entre Domadora por dentro y Saturn por fuera. Cotopaxi, Piazzolla. Taquito militar, Johnny Blue, Bachi. Y así llegaron.